La pelota para Noriega, no podía Pedrosa, Arce, gol, gool, aso de Talleres, Arce le rompió el arco, gana Talleres 1 a 0 y se sube a la punta del ave metro. Qué pedazo de gol de Arce, qué pedazo de gol que hizo, aquí el lateral de Monge, ya en el corazón del área, la peina Noriega que gana todas, le pica la pelota a Arce y le queda justita, divina, para entrarle de zurda la clava en el ángulo, lo venía arriando, Talleres a JJ, que le costaba salir con comodidad del fondo, de a poquito lo fue llevando, empezó adelantando a Enrique, después lo hizo con Monge, empezó a presionar y encuentra la diferencia, 18 minutos, Talleres se pone arriba en el marcador. Bogado, la manda hacia adelante, Iglesias, lindo pelotazo para Bedoya, entra al área Bedoya, ya llega Monge, viene el centro, gol, en contra, gol, 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 de JJ, en contra en el defensor, en contra en Godoy, que llegó para cerrar, el centro fue de Bedoya, empate el celeste, uno a uno, aquí en la cancha de Almagro. Bedoya se hace cargo, porque claro, tuvo mucho que ver con cómo culmina esta acción, entró bien Bedoya, ya lo habíamos visto en las jugadas anteriores, aquí tirando el centro atrás, el desvío, en Godoy, y termina haciendo gol en contra del defensor, quedó totalmente descolocado Kakase, bueno, el partido está igualado. Los cinco cambios metió JJ, ninguno Talleres, viene el centro, atención, del número 16, queda corta a Bedoya, gol, 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 del Jota, gol, del barrio Churruca, Bedoya, lo da vuelta el celeste, para trepar a la punta, Jota, Jota, Urquiza, dos, Talleres, uno, lo da vuelta Bedoya, lo da vuelta el celeste. Imponente este partido, imponente segundo tiempo de JJ, imponente Franco Bedoya, que entró con todo en el juego, nunca dudó lo que tenía que hacer en el partido, las órdenes de Zagman fueron claras, las llevó a cabo el volante, que brilló en este complemento, y convierte los dos tantos. Gran definición de Zurda, lejos de la estirada de Kakase, celebración alocada en el banco.